Y cantaré sin detener de tu salvación Danzaré sin desmayar por tu gran amor Cantaré, cantaré sin detener de tu salvación Pero lanzaré sin desmayar por tu gran amor Me estalla el corazón, hablar de tu amor Que como me cambiaste tu perdón Hoy quiero proclamar desde cualquier paz Que Dios conmigo está Cantaré, cantaré sin detener de tu salvación Yo lanzaré sin desmayar por tu gran amor Me estalla el corazón, hablar de tu amor Que como me cambiaste y viste tu perdón Hoy quiero proclamar desde cualquier lugar Que Dios conmigo está nunca en mi contra Y todos vamos a cantar ¿Por qué? Porque tenemos costos Y todos vamos a lanzar ¿Por qué? Porque tenemos costos Su rostro quiere contemplar Tu sonrisa no mirar Ángeles celebrarán Aquí su gozo está Cantaré, cantaré sin detener de tu salvación Y cantaré sin detener de tu salvación Y cantaré sin detener de tu salvación Y cantaré sin desmayar por tu gran amor Y cantaré sin detener de tu salvación